Yari Díez, 102.7 Esto sucedió en Arriba Yari Díez Gente de Libris Libris Saludos a toda la gente de Libris que en ese momento están por allá Haciendo cosas, sea lo que sea Saludos a todos ellos Malamito y Seti, Seti Seti, Seti, todo tierno, todo limpio Pero dormido Dormido, porque dormido Ay tu merceo que tengo aquí Oído biónico, tengo el aparato ese Del señor que quiere silenciar el reggaetón, lo tengo aquí ¿Por qué? Coloque la escala La escala del 1 al 10 ¿Cómo amaneció usted hoy del 1 al 10 de luz? La verdad, amanecí en 4 Sigan los oyentes opinando Sobre el tema del día Por acá dice Luis, un conductor de taxi Dice, hoy amanecí como cable 220, ¿oyó? Como cable 220 El que me toque lo pateo ¡Uy! Escucha Arriba Yari Díez De 6 a 10 de la mañana Lunes a viernes En los 102.7 Llega a Más por Menos el mejor descuento relámpago 15% en todo Por compras iguales o superiores a 50 mil en nuestros 24 supermercados O nuestra tienda virtual Solo ese jueves 29 de febrero del 2024 Más, más, más Más por menos Serviguaz Estamos ubicados en la estación de servicios en Turia Antiguo Retén En Serviguaz te ofrecemos servicio de lavado para vehículos livianos y pesados Venta de filtros y lubricantes Servicio de minimarket Disfruta de bebidas bien frías En Serviguaz Tu vehículo quedará tan limpio que lucirá como nuevo Serviguaz Estación de servicios en Turia Antiguo Retén Ahora en Más por Menos Comercio Los domingos tenemos nuevo horario De 7 de la mañana a 7 de la noche Te esperamos en Recuerda 7 de la mañana a 7 de la noche En Más por Menos Comercio Donde encontrarás Porcentanas sanitarias Griferías Accesorios para baños Calle 501536 y 1507 Contacto 613-8067 Yari Quíes 102.7 Joyas de oro a crédito Oro Express Joyería Joyas de oro garantizado Oro Express Joyería Relojes de la marca Invicta Tecnomarín Oro Express Joyería Joyas de plata fina Oro Express Joyería Joyas sin cuota inicial Oro Express Joyería Hablemos de negocios en Oro Express Llega el primer madrugón del año a los autoservicios La Quinta Desde el miércoles 28 de febrero hasta el sábado 2 de marzo 10% de descuento en todo el supermercado Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados Yari YS Enseñanza Autofloresta La mejor alternativa en enseñanza automovilística Cursos de licencia de conducción en todas las categorías Horarios de lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche Domingos y festivos de 6 de la mañana a 4 de la tarde Calle 73, número 3041 Diagonal a la cancha 314-402-5413 Ahora en su ultimayorista encuentre productos de las marcas Frescampo, Econo, Porchi, Taec y Puki para que ahorre más en sus compras Realice sus cotizaciones para abastecer su negocio en nuestra línea única de WhatsApp 305-369-6767 Atención Barranca Bermeja Prepárate a festejar el Día de la Mujer Este sábado 9 de marzo Con el lanzamiento en vivo de Dale en mano Lo nuevo de Silvestre Dangón El artista más aclamado de la música vallenata Junto a él Fabián Corrales Mister Black Y Checo Acosta Estadio de Béisbol 26 de abril Villa Olímpica Aprovecha segunda etapa de descuento hasta el 2 de marzo Entradas en metroticket.com.co Info tres veinte seis treinta y seis trece diecinueve Aprende a planear estratégicamente la prevención y seguridad de las empresas El mundo requiere profesionales como tú Especialízate en riesgos laborales Seguridad y salud en el trabajo En Uniminuto Barranca Bermeja Escríbenos a WhatsApp tres dieciséis cuatro veintidós treinta y dos cero nueve Informe triple W punto Uniminuto punto Edu Institución sujeta a inspección y vigilancia para el Ministerio de Educación Nacional Yari Yies Multiservicios Victor Service Venta de aceites, grasas, refrigerantes, filtros nacionales E importados y más Calle sesenta y dos número treinta y uno cincuenta y seis Floresta Baja Tres diez ocho setenta y tres setenta y tres cincuenta y cuatro Invierte en paneles solares con Innova Solar Comunícate al trescientos siete noventa y siete sesenta y cuatro cero tres Trescientos siete noventa y siete sesenta y cuatro cero tres Ubicados en la calle sesenta número dieciocho B noventa y siete Barrio Galán Innova Solar Atención Barranca Bermeja Descubran cómo invertir en Miami Con proyectos de preconstrucción desde doscientos setenta y cinco mil dólares Y financiamiento bancario disponible Aprenderán y serán guiados con todo el proceso Regístrense en Seca Miami Condos punto B para su cita privada Llámenos al tres catorce seis setenta y ocho ochenta y nueve cincuenta y cuatro Invierten en su futuro ahora Los esperamos Oye Fabi, ¿te estás de aniversario? No amigo, yo no Pero ¿sabes quién si lo está? Copa Crédito Nada más y nada menos que sesenta años Durante todos los meses hasta el veintiuno de abril del dos mil veinticuatro Estarás reconociendo a tus asociados con fabulosas sorpresas Si eres asociado ya estás participando Y si aún no lo eres Este es el momento perfecto para orirte a la familia Copa Crédito ¿Aló? En las tardes te escucho, ya riquís Una cosa es hacer mercado Y otra es hacerlo desde donde estés Y a cualquier hora Sin que te cueste más Ven a Jumbo Donde la calidad no cuesta más La Feria Escolar Cajazán inicia con toda De enero dos a febrero veintinueve Los mejores útiles al mejor precio Con nuestro aliado Tiendas El Hueco Con tu bono escolar y el descuento del veinte por ciento Podrás comprar útiles escolares Mínimo por sesenta y ocho mil pesos Para afiliados en categorías A y B Te esperamos en Tiendas El Hueco De lunes a sábado de ocho de la mañana A siete de la noche Aplica condiciones y restricciones Vigilando supersubsidio Con Movistar Pospago juega y navega en tus apps favoritas con LG Apps Además con tu plan ilimitados Disfruta de series, películas y deportes en vivo Con Disney Plus y Star Plus incluidos en tu plan Cadete recibe el primer mes gratis Compra en centros de experiencia o en Movistar.co Movistar, fans de lo que haces Aplican términos y condiciones El día se está acabando La noche va llegando Y todos vamos pidiendo vía Pidiendo vía Chargíes acompaña a conductores y pasajeros Con información, entretenimiento, humor, curiosidades Y todo para que liberes el estrés Mientras regresas a casa Aquí comienza Pidiendo vía En Chargíes